... Una obra que la cooperativa debía de hace mucho, en realidad la red es vieja, tiene 56 años, es de asbesto cemento y eso lo que hace es imposibilitar el traslado del agua hasta los ocios, es muy vieja, en el verano prácticamente tuvimos 15 días sin agua y bueno, desde que entró esta comisión, una de las intenciones que ha tenido la comisión es ponerse a trabajar para cambiar toda la red del casco urbano de Salto de las Rosas. Ahora estás viendo ahí la máquina, en realidad cañería, nos ha aportado el municipio, hemos hecho varias reuniones y en la cual han decidido realmente apostar por la comisión y nosotros estamos cumpliendo con lo que hemos acordado con ello, que es empezar a cambiar la cañería, empezamos por la calle El Progreso y Buenos Hermanos que son de tierra porque el municipio también se han comprometido, lo acaba de decir el intendente recién, en tirar luego de esto una carpeta asfáltica en estas dos calles que han quedado de tierra en Salto de las Rosas. Y en realidad por ahí parece un poco ilógico y uno se asombra y se admira cuando ve documentales o videos de que hay gente que no tiene agua y acá nos pasa en el distrito a muy poquitas cuadras o kilómetros, hay mucha gente que todavía no cuenta con el servicio de agua potable y también es intención de esta comisión poder llegar con el servicio a todos ellos. De hecho ya lo empezamos a hacer, acá cerquita la Unión Vecinal Ferrero, no tenían agua, ya solamente una sola socia era que era la Abuelita Ferrero y ya empezamos a conectar a nuevos socios y hay 75 familias que necesitan agua en ese lugar. En Los Clavele también nos pasó, bueno hay una vecina de Los Clavele, hace ella 20 años que pedía el agua, ya tiene el agua conectada y tenemos una unión vecinal que está entre la ruta 160, calle Castro y línea ancha, también son 19 familias que también queremos llegar con la red, para lo cual ya hemos hecho reuniones con el municipio y demás, hemos acordado en trabajar en conjunto para poder llegar con el agua a esos vecinos. Hace 20 años que yo andaba atrás del agua potable y ya la tengo, en Los Clavele, en Los Clavele sí, sin agua, es horrible, así que ahora estoy contenta, gracias a Dios tengo el agua. Y me cambia la vida porque tengo niños descapacitados también, así que me cambió la vida, voy a tener que andar carriendo con agua, con balde, buscando agua, así que ahora estoy recontenta, estoy recontenta con el agua, cambió la vida, a mí me cambió la vida. Nosotros nos ubicamos en la ruta 160 entre Castro y línea ancha, y hace 14 años que nosotros venimos pidiendo el agua y bueno, ahora tenemos la posibilidad de que nos pongan el agua a 28 familias, que todos estamos tomando agua de pozo. Hace muchos años y es una necesidad que es súper necesario tener el agua, por la salud, por los niños, es súper importante tenerlo, así que bueno, ahora tenemos la posibilidad de ponerlo, y agradecido a Néstor Ojeda, que es él el que nos ayudó muchísimo a hacer esto. Es un antes y un después, es como un logro muy grande, haber llegado a lograr tener el agua, así que más que felices, todos los vecinos agradecidos, es mucho más que agradecimiento, me parece todo tener esto, así que no mucho más para decir. Gracias.